Hola que tal, es un gusto saludarle, que bueno que nos acompañe en el dictamen online, hoy que es sábado 12 de julio del 2014. Esta es la información. Y luego de que la funcionaria panista del Ayuntamiento de Boca del Río, Marijose Gamboa, quiera muerte con su vehículo al joven tatuador José Luis Burela, son los porteños quienes opinan al respecto y en su mayoría piden que se haga justicia. Pues definitivamente son muchos accidentes que se pueden evitar, nada más que no hay choferes, hay cafres, pues también debería estar en el lugar que le corresponde, no importa que sea Marijose. Pues que a veces también uno tiene la culpa, los peatones por no fijarse de las señales de los semáforos de cruzar por zonas prohibidas, que no es la zona peatonal, es por en medio de las calles. La verdad no estoy enterada, pero pues si a algún motivo, no sé, de alcohol o drogas o no sé, por pasarse un alto, pues sí, es mucha responsabilidad del conductor. Pues mira que, pues yo opino sobre todo que deberían de poner orden con, sobre todo los de los microbuses, que son los que más andan en carreras y todo eso. ¿Y los particulares que también? Pues igual, este, que más que nada que los de tránsito se pusieran un poco más atentos a eso, porque son los que, pues se dedican a eso y luego no ven nada. Ah, pues eso sí, sí, tienen que pagar igual porque, pues es un delito, igual por andar rápido o por no tener precaución. No, pues que deberían de hacerse responsables de sus actos y, pues, tener más cuidado con eso, porque, pues sí, hay gente que, pues sale lastimada y no nada más ellos, sino también su familia. Por supuesto, todos son iguales y, pues, no importa qué persona sea o tenga dinero, ¿no? Yo digo que todos deben de ser castigados de la misma manera. Y en otros temas, luego de precisar que ya han solicitado insistentemente el diálogo con el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, para pedirle que haga válido el compromiso de impulsar el programa de comunidades seguras para fortalecer la convivencia familiar y así reconstruir el tejido social, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta favorable, a pesar de que se le hizo la solicitud de manera institucional. Lo anterior lo señaló Jeremia Zúñiga, mesano, presidente estatal de Comunidades Seguras AC. El director de Protección Civil de Veracruz, Jonathan Pérez Hernández, afirmó que se atendieron diversos encharcamientos menores que se suscitaron tras la lluvia que se observó por la onda tropical número 11 dentro de las primeras horas de este sábado. La precipitación pluvial registrada fue de un nivel inferior a los 21 milímetros de agua, por lo que las playas no fueron cerradas a la navegación menor y mayor, así como a los bañistas. Debido a las múltiples quejas de los ciudadanos que tienen que acudir a otras ciudades a ver a sus familiares que se encuentran procesados por algún delito, es necesario que el puerto de Veracruz ya cuente con un penal o en su defecto que el gobierno del estado agilice la construcción del que se edifica en Medellín de Bravo, toda vez que su construcción va lenta. Lo anterior lo dio a conocer Francisco de Asís Piñeiro Cezina, presidente de la barra de licenciados en Derecho AC. Más de 200 mil visitantes podrían acudir al acuario de Veracruz durante las vacaciones de verano, afirmó hoy el gerente técnico del centro marino, Ricardo Aguilar Durán, quien dijo la cita representaría un 15% por encima de lo registrado el año pasado. Por lo tanto, Aguilar Durán añadió que como parte de los nuevos atractivos por los que se incrementarían las visitas al acuario de Veracruz es por el pingüinario, en el cual se invirtieron alrededor de 25 millones de pesos en la compra de 10 ejemplares traídos de Perú y la construcción de un diorama. Y en información nacional, la Secretaría de Educación Pública confirmó que la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente decidió posponer la evaluación del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica en Oaxaca y Michoacán. Señaló que la gran mayoría de los sustentantes fueron notificados y se les avisará de la nueva fecha. Para el primero se tenían considerados cinco sedes, con un total de 1.163 sustentantes en cuanto a Michoacán, se tenían cuatro sedes para 2.492 aspirantes. El coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, aseguró que la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones quedó corta respecto a la legislación constitucional que se aprobó el año pasado. En un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que dicha legislación está sujeta a la prueba de fuego, que es garantizar plena competencia en el sector y transformar la configuración de los sectores y servicios. Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, inicia este domingo una visita de trabajo a México para dar continuidad al diálogo político de alto nivel y encabezar las sesiones del Coloquio México-Santa Sede sobre Migración Internacional y Desarrollo, que se llevará a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Cardenal Parolin será recibido en Palacio Nacional por el presidente Enrique Peña Nieto, con quien sostendrá una reunión de trabajo. Y en información internacional, la aviación y la marina de guerra israelíes prosiguieron hoy, por quinto día consecutivo, su ofrecida militar sobre Gaza, al tiempo que los países árabes redoblaron sus esfuerzos para que el movimiento islamista Hamas e Israel pongan fin a un conflicto que ya ha cegado la vida de más de 130 personas. Los milicianos islamistas volvieron a lanzar este sábado decenas de cohetes con Jerusalén de nuevo entre sus objetivos, aunque sin causar víctimas mortales. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibirá mañana en Tegucigalpa a una delegación de siete congresistas de Estados Unidos, con quienes conversará sobre la migración de niños indocumentados, informó hoy una fuente oficial. Hernández y los congresistas estadounidenses abordarán temas comunes y especialmente la crisis humanitaria, causada por el problema de los niños migrantes que viajan ilegalmente a Estados Unidos, indicó la casa principal en un comunicado. El ejército iraquí abortó hoy un asalto del yihadista Estado Islámico a una presa ubicada en la provincia de Al-Andar, en el oeste de Irán, donde mató a unos 40 de sus combatientes, informó una fuente de la policía local. El ataque fue perpetrado con morteros y ametralladoras contra las tropas del ejército desplegadas en la presa de Hadiza, situada en el oeste de la provincia, y también a los puestos de vigilancia en las cercanías del lugar y del área próxima de Berau. Analistas de Antiver y UBS dijeron que la compra de activos de América Móvil se podría definir en el menos de seis meses y que entre los postores estarían al menos cuatro firmas internacionales. Martín Lara, analista financiero de Antiver, dijo que partiendo del comunicado de América Móvil, en el que asegura que no venderá sus activos a ninguna empresa desconocida ni pequeña, quiere decir que la venderá a un operador grandote global. Y en información de Brasil 2014, Bastian Westenher, centrocampista de Alemania, mostró su respeto hacia Argentina, su rival en la final del Mundial de Brasil, que alabó la fuerza y la casta de Javier Mascherano, a quien definió como el líder de una jauría de lobos. A pocas horas, para el inicio del último choque del torneo que se disputará en Maracaná, uno de los jugadores con más peso en el vestuario de Mascher, avisó del peligro que puede tener el combinado que dirige Alejandro Sabela, pese a estar confiados en sus posibilidades, Alemania no se fía. Y en más información de Brasil 2014, Holanda se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo 2014 al vencer con un categórico 3-0 a Brasil, que no se repuso de la goliza que le propinó a Alemania en semifinales 7-1. Los goles de la naranja mecánica cayeron al minuto 3 por conducto de Van Persie, gracias a un discutido penal, Blin al 17 y Wijnaldum al 90, cuando el partido expiraba. El juego por el tercer lugar se disputó en el Estadio Nacional de Brasil, que terminó abucheando a la selección anfitriona. Y en los espectáculos, la cantante colombiana Shakira tiene la suerte que cualquier jugador del balompié invidiaría estar en tres mundiales de fútbol seguidos. La intérprete colombiana primero fue a Alemania para decir que sus caderas no mentían, mientras que en Sudáfrica cantó el exitoso Waka Waka. Y para esta ocasión en Brasil, el La 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 sonará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. A pesar de que su última canción despertó controversia por supuesto plagio en el video, Shakira se convertirá en la primera latina en cantar en tres ocasiones consecutivas dentro de la justa deportiva. Y en nuestra sección de sociales, muy lucido en coreografía, vestuario, maquillaje y puesta en escena, resultó el festival dancístico titulado El Equilibrio del Alebrije, realizado por la Escuela de Danza Petit Paz en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Así que lo dejamos con estas imágenes. Y yo me despido. Recuerde que mañana domingo también hay noticias aquí en el Dictamen Online. Lo veo el próximo lunes. Que descanse. La Escuela de Danza Petit Paz 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 Gracias por ver el video.